En primera nos oye el autor, dejaré el link de su pangina en la descripción. Capítulo 5. Tensión. Disfrutar. XXX. Academia Beacon. Aún efluence el seño mientras piensa, sin recordar por qué Jan de todas las personas le exige una pelea. La última vez que revisó, en realidad nunca interactuó con ella, ya sea en el presente o hace 10 años. Tal vez está enojada porque los cazadores deben seguir las órdenes de los independientes a partir de ahora, pensó, pero rápidamente lo consideró poco probable. Tan temperamental como es, no puede ser lo suficientemente estúpida como para pelear con él por algo así, especialmente cuando ahora conoce su posición entre los freelancers. Un ataque a esta persona es una sentencia de muerte literal. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó, ignorando cómo Locus y Washington se tensan frente a él. No es que los culpe, ya que sus freelancers se toman muy en serio sus tareas. Si Jan ataca, tiene plena confianza en que Washington y Locus pueden detenerla y matarla. Washington puede ser un miembro reciente de los freelancers, pero ha demostrado ser un luchador muy hábil. Locus también es uno de sus mejores freelancers y, aunque se especializa en el combate de largo alcance, también es muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Aparte de Carolina, a Damien mismo, él es la única otra persona que puede darle a Texas un desafío real en una pelea a puñetazos, lo cual es un logro en sí mismo. ¿Tiene que haber una razón? Jan comentó de una manera sarcástica. Debería haberlo, ya que estás amenazando abiertamente a un general militar que tiene la tarea de salvaguardar esta ciudad, respondió Jaune, uniformemente. Hace 10 años, estaría atemorizado por Jan y su comportamiento violento, pero ya no. ¿Qué temer de una cazadora emocional cuando ha visto los verdaderos horrores que acechan más allá de la seguridad de los muros de Vale? A lo largo de su interacción, los compañeros de equipo y los amigos de Jan logran alcanzarla, pero se aseguran de mantener una distancia segura cuando notan la fuerte tensión en el aire. ¿Qué está pasando? Susurró Nora, preguntándose por qué parece que Jan está a punto de destrozar a Jaune Jaune. ¿Le robó sus panqueques? Pensó mientras jadeaba horrorizada. Si es así, no detendrá Jan por hacer justicia contra el ladrón de panqueques. Weiss frunce el seño y mira la parte posterior de la cabeza de su compañero de equipo. Jan está siendo un idiota, eso es lo que pasa. En serio, ¿no le ha explicado a Jan la seriedad de hacer enojar a los freelancers? Jan es definitivamente una cazadora hábil, no se puede negar eso, pero ni siquiera ella puede esperar luchar contra todo un ejército por su cuenta. Ruby y Black pueden ser lo suficientemente tontos como para luchar junto a ella, pero Weiss no aceptará nada de eso. Le gusta estar viva, muchas gracias. Jan ignora a todos los demás mientras enfoca su atención y rabia en Jaune. Arruinaste todo gruñó Jan, apretando los puños antes de dar un paso amenazante hacia adelante. E inmediatamente, Locus y Washington se paran frente a Jaune con sus armas apuntando a Jan, quien no parece preocupada por tener un rifle de batalla y un rifle de francotirador apuntando a su persona. Al ver a su compañero de equipo y amigo bajo la amenaza de recibir un disparo, la mayoría de los amigos de Jan se mueven a su lado con sus armas listas. Por supuesto, no todos están dispuestos a ir a la guerra con todo un ejército que actualmente tiene superioridad sobre ellos en el reino. Como tal, Ren, Weiss y, sorprendentemente, Ruby permanecen a cierta distancia detrás de sus compañeros cazadores, con la esperanza de que sus amigos no hagan nada estúpido como atacar a Jaune. Idiotas. Pensó Weiss, odiando como tiene que ser la inteligente en su equipo. Con solo Jaune y dos freelancers, Weiss confía en que un mayor número de Jan, Pirra, Black e Inora pueden derrotarlos, pero la fuerza bruta no será suficiente para otorgarles ningún tipo de victoria. No cuando amenazan con atacar al general de un ejército que está literalmente parado frente a su puerta. La vista de los cazadores amenazándolo tan fácilmente hace que Jaune apriete el puente de su nariz con molestia. Ya puedo decir que me van a causar problemas en un futuro cercano, pensó, sabiendo que esta no sería la primera vez que los cazadores interferirían con él y sus freelancers durante su estadía en Vale. Suspirando, Jaune mira a Jan. Dime, ¿qué he arruinado? Preguntó él, tratando de ser paciente con ella, aunque su paciencia estaba empezando a agotarse rápidamente. Los gruñidos de Jan se vuelven aún más feroces cuando sus ojos cambian a rojo sangre mientras su cabello se incendía. Pasé años buscando a mi madre. Estuve a punto de encontrarla también, pero luego aparecieron tú y tus freelancers y la enterraste más profundamente. Anunció, señalando con un dedo acusador a Jaune. Jaune parpadea, tratando de averiguar cómo sus freelancers juegan un papel en esto. ¿Puedo preguntar quién es tu madre? Cuervo Branoien. Los ojos de Jaune se abren lentamente al escuchar el nombre de la reina bándida antes de entrecerrarse peligrosamente. Sus cálidos ojos azules se vuelven tan fríos como el hielo, un gran contraste con los de Jan, que están ardiendo. Mirando a la cazadora rubia de arriba a abajo, Jaune definitivamente puede ver un parecido entre las dos mujeres, especialmente con la forma en que la apariencia de Jan ha hecho que sus ojos se vuelvan rojos como la sangre, al igual que los de Raven. Si no fuera por el cabello rubio, sería casi idéntica a Raven. ¿Entiendes que tu madre es una bándida, verdad? Jan mira a Jaune con fuego en los ojos. ¡Ago! Entonces deberías entender por qué hice lo que hice dijo Jaune, cruzando los brazos detrás de la espalda. Su trigo era una amenaza que necesitaba ser destruida. Saquearon, violaron y mataron a aquellos que no pudieron protegerse. Algunos de mis propios freelancers cayeron de su mano y, por lo tanto, le devolví el favor. Sabiendo esto, todavía estás dispuesto a buscarla. Jan toma algunas bocanadas de aire mientras permanece, para mantener su mirada en Jaune, aunque es obvio que está tratando de mantener la calma. Las razones por las que buscó a Raven son mías declaró desafiante, sin sentir la necesidad de explicar su razonamiento a vomit boy. Ya veo. Como ya te he contado nuestra historia con tu madre, no necesito explicarte la razón por la que quiero ponerle una bala entre los ojos, dijo Jaune, notando que el pico de aura salía de él. Jan. Ni Locus ni Washington pierden el remate cuando sus dedos se ciernen sobre los gatillos de sus armas. Si la cazadora ataca, Jaune no intentará evitar que sus hombres la maten a tíos. Jan solo ve rojo después de escuchar a Jaune admitir que tiene la intención de matar a Raven. Si bien no le importa mucho la vida de Raven, sí quiere obtener las respuestas a las preguntas que ha querido hacer durante toda su vida. No puede obtener muy bien sus respuestas si a Raven le atraviesan una bala en el cráneo. Antes de que pueda precipitarse y golpear a Jaune en la cara, Black, Nora y Pirra rápidamente la agarran, evitando que dé otro paso. Si bien están dispuestos a defender a su amigo, no van a comenzar una pelea con Jaune y sus Freelancers porque Jan se perdió en su ira. Aún así, las tres cazadoras luchan bajo la fuerza de Jan, que se ha visto impulsada por su ira. Jan, retírate, ahora. Ordenó Ruby, dándose cuenta de que su hermana va a hacer algo de lo que definitivamente se arrepentirá. Al darse cuenta de que su hermana continúa luchando, Ruby se coloca frente a su hermana y la mira con severidad. Jan, te lo diré una vez más. Retírate. Ahora. Por mucho que Jan no quiera nada más que reventar en la cara de Jaune para evitar que arruinle aún más su búsqueda, Jan logra calmarse lentamente. Al notar el cumplimiento de Jan, Pirra, Nora y Black la soltaron lentamente, pero se aseguraron de pararse lo suficientemente cerca para agarrarla en caso de que intentara atacar a Jaune nuevamente. ¿Estás bien? Preguntó Ruby, sintiéndose preocupada por su hermana. Sabe que Jan ha estado buscando a su madre durante años, pero no pensó que intentaría hacer algo tan estúpido como atacar a un general real. Ella solo espera que Glinda no se entere de esto tendrá que pagar mucho. Cerrando los ojos, Jan va siente antes de abrirlos, mostrando que sus ojos han vuelto a su color lila normal. Estoy bien, suspiró antes de mirar a Jaune, pero este tiene menos fuego. Pero quiero que se mantenga alejado de mí. Jaune se encoge de hombros, sin importarle la difícil situación de Jan. A diferencia de su antiguo equipo y de Ruby, en realidad nunca se ha hecho amigo de Jan. Las únicas interacciones que tuvieron fueron, cuando ella se burló de él por su búsqueda de Waze, y se burló de él con nombres groseros. No tendrá que preocuparse por eso, señor Axiaodon respondió antes de darse la vuelta para hablar. Después de unos pocos pasos por el pasillo, se detiene y mira por encima de su hombro izquierdo. Oh, sobre ese desafío para una pelea, tendré que rechazarlo. Demasiado en mi plato en este momento. Espero que lo entiendas. El despido casual de sí misma hace que los ojos de Jan se vuelvan rojos por un momento mientras mira a la parte posterior de la cabeza de Jaune. Madre de la invención. Una vez que se ocupó del fiasco en Beacon e informó a los freelancers de su papel en la protección del CST, Jaune regresa a la aeronave para, con suerte, hacer más trabajo y, afortunadamente, no se refiere al tipo de papeleo. Pasar 10 años construyendo a los freelancers hasta lo que son ahora le ha dado a Jaune poco o ningún tiempo libre para sí mismo. Afortunadamente, con Adam dirigiendo las cosas en la aeronave hoy, ahora tiene tiempo libre para terminar su último proyecto personal. Habiendo despedido a Washington y Locus, Jaune camina por el pasillo que lo llevará a su laboratorio privado, pero se detiene cuando ve a un trío de freelancers caminando por el pasillo en dirección opuesta, aunque solo reconoce a uno de ellos. Clayton. ¿Cómo está mi Green Killer favorito? Jaune sonrió, refiriéndose al título de freelancer líder que obtuvo en una misión que salió mal hace un año. Durante el transporte a la ubicación de la misión, un ataque de lancers atacó al bulead de Clayton, lo que obligó a la aeronave a aterrizar en territorio green. Siendo Clayton y el piloto los únicos sobrevivientes, freelancer logró llevar al piloto herido hacia el puesto avanzado de freelancer más cercano que estaba a millas de distancia. Habiendo leído el informe de Clayton y visto las imágenes de la cámara de su casco, Jaune sabe que Clayton mató a Green después de Green en masa. Cuando se quedó sin munición, Clayton usó su rifle como arma de cachiporra y cuando se destruyó sin posibilidad de reparación, comenzó a usar palos y rocas literales para matar a cualquier desafortunado Green que se interpusiera en su camino. Mientras tanto, todavía llevaba al piloto lesionado que desde entonces se recuperó por completo. Posteriormente, Clayton inscribió las palabras, Green Killer en la pieza del pecho de su traje, lo que significa las docenas, si no cientos de Green que mató ese día. Clayton Carmine, Gears of War. Clayton se ríe mientras se flota la parte posterior de la cabeza con el casco puesto. A diferencia de la mayoría de los freelancers, la armadura mjolnir de Clayton no tiene mangas, lo que revela los grandes músculos que cubren sus brazos. Si bien no es el primer freelancer en hacer tal cosa, proporciona al hombre musculoso un sentido de individualidad. Estoy bien, jefe. Solo traigo algunos nuevos reclutas al campo de tiro, respondió, señalando con el pulgar detrás de él a los dos reclutas independientes que lo habían estado siguiendo. Aún mira a los dos reclutas y nota como sus armaduras tienen un diseño similar al de Clayton, y sus cascos también tienen los mismos lentes azules brillantes. Oh, ¿y quiénes son estos nuevos reclutas nuestros? Preguntó, sonriendo al ver a los dos hombres que sostenían torpemente sus rifles, obviamente sin tener idea de cómo llevarlos correctamente. Esos eran los días pensó, recordando con cariño como solía ser un novato nervioso como ellos dos. Estos son mis hermanos menores, señor. Este es Antony Carmine presentó Clayton, señalando con un brazo al hombre de la izquierda antes de señalar al de la derecha. Y este es Benjamín. Son verdes, así que espero subirlos de nivel antes de ir a mi próxima misión de patrulla. Antony Carmine, Gears of War. Benjamín Carmine, Gears of War. A un y asiente y ofrece apretones de manos a ambos novatos, pero se ríe entre dientes cuando mueven torpemente sus armas a un lado para darle la mano. Bienvenidos a los Freelancers, reclutas. Espero que su tiempo aquí sea tan gratificante, como lo es para todos los demás, dio la bienvenida antes de volverse hacia el hermano mayor Carmine. Soldado, espero ver otro par de Green Killers para esta época el próximo año. Clayton se ríe mientras envuelve sus musculosos brazos alrededor del cuello de sus hermanos menores, ignorando los gritos de asfixia de ambos. Yo no iría tan lejos, señor. Todavía tengo que mostrarles cómo apuntar correctamente antes que nada. Tengo que mostrarles cómo hacemos las cosas aquí. A un y asiente. De hecho, les deseo suerte en sus esfuerzos. Será mejor que me vaya antes de que Texas o Carolina me encuentren y exijan otra pelea, se rió antes de pasar junto a los hermanos Carmine, dándoles palmaditas en el hombro a cada uno de ellos. No está mintiendo, ya que a la pareja le gusta pasar su tiempo entrenando con armas o con sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. No está seguro de cuándo lo decidieron, pero creen que no hay mejor compañero de entrenamiento que él, para su disgusto. Le gusta un buen combate de Sparling, pero no de las dos mujeres que viven y respiran peleando. Si no fuera por su diferente color de cabello, casi pensaría que están relacionados de alguna manera. Guau, realmente es él, murmuró Antonio asombrado por conocer al general en persona. Ha escuchado muchas historias sobre el hombre y sus logros, ya sea sobre sus creaciones científicas o su habilidad en el campo de batalla, pero ninguna otra historia es tan asombrosa como la de Witte Santuari. Una invasión Grimm casi destrozó la ciudad de Crepúsculo, pero de múltiples testigos presenciales que vivían en la ciudad fronteriza, todos vieron un resplandor blanco volar sobre su cabeza antes de que una luz blanca cegadora llenara el cielo. Para cuando la visión de todos regresó, todos los Grimm no eran más que polvo en el viento y la ciudad se salvó. Todo por culpa del general que llegó en su traje personal de armadura Mjolnir, Santuari. Nunca volveré a lavar esta mano, dijo Benjamín, mirando la mano que solía estrechar la mano del general, como si acabara de ser bendecida. Saquen sus cabezas de las alcantarillas, dijo Clayton, agarrando la parte de atrás de los cuellos de sus trajes para arrastrar a sus dos hermanos menores detrás de él. Me encargaron convertirlos en dos Grimm Killers, así que no decepcionemos al general. Baliza, dormitorios. Al pasar la mayor parte de su tiempo en misiones o en Beacon, nadie del equipo rubí ha tenido la oportunidad de comprar un lugar real para llamarlo propio. Debido a esto, todos continúan en el mismo dormitorio que cuando asistían a Beacon Academy, pero ahora cada uno tiene su propia habitación. Si bien las cuatro jóvenes han disfrutado de vivir en la misma habitación durante los cuatro años que asistieron a Beacon, no pueden negar que es bueno tener un poco de privacidad de vez en cuando. Especialmente después de ese incidente en su cuarto año, cuando Jan trajo a un niño a su habitación. El resto del equipo rubí preferiría olvidar el momento en que entraron a su habitación mientras Jan y su novio en ese momento estaban en medio de sus actividades. Esto es una mierda, dijo Jan, paseando por su habitación mientras el resto de su equipo la observaba desde la pared o desde la cama. Por la forma en que Jan aprieta y afloja los puños, todos pueden decir que está haciendo todo lo posible para no golpear algo dentro de la habitación. Suponen que lo único que realmente la detiene es Glinda, quien reprenderá a Jan si lo hace. Puedes odiarlo todo lo que quieras, pero no hay nada que podamos hacer al respecto, dijo Black, encogiéndose de hombros mientras apoyaba la espalda contra la pared al lado de la puerta. A diferencia de Jan, ella puede ver los beneficios de tener un ejército para proteger la ciudad. Al menos con tanta potencia de fuego, los civiles se sentirán mucho más seguros, incluso si tal afirmación es un poco irónica. ¿No podemos protestar por esto ante el consejo? Preguntó Jan, dirigiéndose a Waze, que sabe más sobre política que nadie. Para gran disgusto de Jan, Waze niega con la cabeza. Debes entender que esto es mucho más grande que nosotros, Jan. Si el consejo cortara el acuerdo con los freelancers, el festival vital tendría que cancelarse, y eso es lo último que quieren hacer, especialmente con lo cerca que está. Es. Sin festival, no habría turistas viniendo a verlo y si no hay turistas, entonces no hay nadie para gastar lien en el reino. El festival vital solo continuará si los freelancers están aquí para actuar como seguridad. Además, firmaron un contrato para que puedas protestar todo lo que quieras, pero esto está pasando, explicó, pero una mirada a su compañero de equipo muestra que Jan todavía está molesto. Si te sirve de condolencia, tampoco estoy feliz por esto. No creo que muchos cazadores estén contentos con esto, mencionó Blackie, después de haber visto muchas caras infelices después de salir del anfiteatro. Aunque creo que Jan está más enojada por su madre desaparecida que por los freelancers, pensó, sabiendo que Jan solo está desahogando sus frustraciones. Pero, ¿por qué deberíamos tener que escuchar a un grupo de mercenarios? Preguntó Jan, sintiendo la necesidad de golpear algo más bien, la cara de Jaune. Somos cazadoras profesionales. Protegemos y salvamos vidas a diario. Ellos también. Todos se vuelven hacia Ruby, que está tranquilamente sentada encima de la cama de Jan. Sin haber dicho una palabra todavía, todos se sorprenden al escuchar hablar al líder de su equipo. ¿Rubios? Preguntó Jan, preguntándose qué quería decir su hermana. Pasé dos semanas en su nave y cuando no estaba en la enfermería, estaba aprendiendo más sobre sus operaciones y lo que hacen. ¿Sabías que protegen más de 40 ciudades fronterizas en todo Remnant? Por las expresiones de sorpresa en los rostros de todos, Ruby puede adivinar que no lo han hecho. Todos los días, los freelancers protegen a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que hacen, pero las hacen por las razones correctas. Jan mira hacia abajo y mira al suelo mientras respira profundamente. Relajando sus hombros y liberando el aire de sus pulmones, Jan vaciente lentamente. Supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Por ahora de todos modos. Ver a su hermana calmarse hace que Ruby sonría. Hace 10 años, Jan la habría cargado contra Jaune sin pensar en las consecuencias. Simplemente muestra que, al igual que todos los demás, Jan ha logrado crecer como persona y aprender a controlar sus emociones. Si bien no es perfecto, ha mejorado mucho. Ahora bien, ¿qué tal si todos salimos a ver una película? Escuché que hay una nueva película de Spruce Willis en este momento. Jan permite que una sonrisa adorne sus labios y se ríe. Una película no estaría tan mal. Supongo que yo también puedo oír dijo Blackie, encogiéndose de hombros. No negará un poco la unión del equipo y, además, sabe que ver una película ayudará a liberar el estrés reciente de sus vidas. También puede desviar la atención de los freelancers, al menos por un rato. Waze no acepta la actividad tanto como los demás. Además, ¿tiene que ser una película de Spruce Willis? XXX. Al entrar al laboratorio que pertenece al general, Adam Jensen ve a su líder y amigo sentado junto a una terminal, mientras escribe patrones de códigos en ella. Si bien no es alguien que se especialice en computadoras, Adam puede ver por la pantalla de la consola que Jaune está creando una serie de códigos digitales para algo complicado. Adam ni siquiera puede seguir los movimientos de la mano de su general, observando cómo sus dedos se mueven tan rápido que parecen borrosos en el teclado holográfico. Adam no necesita ser un genio para descubrir para qué son los códigos, ya que hay dos cables que están conectados desde la consola a los dos androides inmóviles, que están parados uno al lado del otro en el centro de la habitación. ¿Pensé que no lidiamos con androides? Preguntó Adam, poniéndose al lado de Jaune. Si bien algunos freelancers han preguntado por qué no fabrican androides para hacer trabajos pesados, Adam conoce la verdadera razón por la que Jaune no lo permite. Son demasiada responsabilidad. Obviamente, Eytlas no lo cree así porque continúan produciendo en masa Atlesian Knigts 200 para impulsar su gran ejército. Sin embargo, después de haber estudiado algunos Atlesian Knigts que Schneedust Company usó en sus batallas con los freelancers, Jaune descubrió que cada uno de los Atlesian Knigts está dirigido por la misma IA tonta que almacenan en bases militares o en grandes portaaviones. Dirigibles si bien la tecnología de IA es bastante común hoy en día, Jaune no cree que Atlas use una IA tonta para controlar la mayoría de su poderío militar. Todo lo que se necesitaría es un hacker lo suficientemente hábil para corromper al tonto a obtener el control de los miles de caballeros atlesianos. No es del todo inteligente para Atlas, que es conocido por ser el reino tecnológicamente más avanzado de todos. Nosotros no, pero estos dos no son androides ordinarios, respondió Jaune mientras continuaba escribiendo, negándose a desviar su atención de la pantalla. A diferencia de los Atlesian Knigts 200, estos dos se instalarán con una IA inteligente que es de mi propia creación. A diferencia de la IA tonta, la IA inteligente puede aprender una gran cantidad de información y también comprender de su entorno. También se sabe que son imposibles de piratear, a menos que el pirata informático conozca su código de acceso. Dado que él es el único que conoce su código de acceso, a Jaune no le preocupa que alguien intente piratear sus dos androides que se están cargando con sus dos inteligencias artificiales inteligentes. Al agregar el código final, Jaune se pone de pie y observa como la IA se carga en sus dos nuevas creaciones. Después de unos segundos de carga, los dos androides de repente se enderezaron antes de mirar alrededor de la habitación. El androide a la derecha de Jaune pronto lo enfrenta. ¿Eres mi creador? El androide mide más de 6 pies de alto y en su mayoría es de color azul glisáceo. A diferencia del Atlesian Knigts 200, carece de armadura real y, en lugar de una cara real, tiene un gran ojo rojo que brilla casi amenazadoramente. Sin embargo, la característica más notable del androide es la pantalla que está en su pecho que muestra una curiosa expresión de dibujos animados. Jaune sonríe y asiente. Ciertamente lo soy, Pathfinder. Conquistador, leyendas de Apex. Pathfinder no responde, pero la cara en su pecho cambia a una cara sonriente, mostrando lo que siente. El segundo androide mira alrededor de la habitación durante otro minuto antes de finalmente volverse hacia Jaune. A diferencia de su compañero androide, está pintado de un naranja oxidado y está más blindado. También tiene una pantalla para una cara que muestra una expresión facial perpleja. Creador. Una vez que Jaune asiente, su expresión cambia a una sonrisa. Adam, déjame presentarte a los dos miembros más nuevos de los Freelancers, dijo Jaune, agitando un brazo hacia los androides. Nuestro explorador más nuevo, Pathfinder y nuestro gigante más nuevo, Nash. Nash, infractores de la ley. Adam no puede evitar sentirse impresionado con los dos androides que lo miran con curiosidad. A partir de su propia biónica, puede sentir que escanean su cuerpo, probablemente lo estudien y descubran todo sobre su cuerpo, incluidas las debilidades que podrían explotar. Definitivamente son mucho más inteligentes que los últimos modelos de los caballeros atlesianos, pero tendrá que esperar y ver si son mejores en el combate. Lo juro, solo se vuelve más inteligente, pensó con una sonrisa. Hola, dijo, asintiendo hacia los dos androides. Hola, habló alegremente Pathfinder mientras agitaba una mano sobre su cabeza. Nash simplemente asiente con la cabeza hacia el comandante, sin parecer tan extrovertido como su compañero androide. Antes de que lo olvide, dijo Adam, acercándose a Jaune mientras le tendía su pergamino. Jaune acepta el dispositivo y ve un mapa digital de Vale en él. Necesitamos discutir las medidas de seguridad para la ciudad. Tengo todos los freelancers necesarios listos, pero tendrás que decidir dónde ubicarlos. Asintiendo en comprensión, Jaune mira el mapa digital de Vale. En primer lugar, pongamos un escuadrón de freelancers a poca distancia de cada tienda de dust en la ciudad. No puedo permitir que más robos de dust ocurran mientras estemos aquí. Comprensible estuvo de acuerdo Adam, sabiendo de los constantes robos de polvo que han estado ocurriendo dentro de Vale. Con la amenaza de Grimm y Witefam, aumentando con la incompetencia del departamento de policía de Vale, no ha habido nadie en la ciudad para detener los robos. Por lo tanto, la tasa de criminalidad en el reino ha aumentado exponencialmente y, obviamente, esto solo ayuda a aumentar la negatividad en todo el reino, lo que hace que aún más Grimm se sientan atraídos por la ciudad. Con suerte, podremos averiguar quién lo está haciendo y por qué. Con suerte, asintió Jaune, colocando puntos en el mapa digital, mostrando cada tienda de dust donde quiere que se coloquen freelancers cerca. Incluso coloca un escuadrón de freelancers cerca de las tiendas SDC, a pesar de que tienen su propia fuerza de seguridad, lo que probablemente explica por qué ninguna de sus tiendas ha sido robada antes. Aún así, a los trabajadores de SDC probablemente no les guste ver soldados freelancers cerca, pero ese es un problema que a Jaune en realidad no le importa. Por ahora, Vale News Network ya ha explicado el motivo de la llegada de los freelancers y de su papel en la protección de la ciudad. Los empleados de SDC sabrán que no deben meterse con sus freelancers, especialmente porque cada una de las peleas entre ellos ha terminado con la victoria de los freelancers. Habiendo planeado dónde quiere que se coloquen sus freelancers, Jaune le devuelve el pergamino a su comandante. Mientras tenga a su comandante aquí, también puede continuar con sus asuntos. Algo sobre nuestro informante. Nos ha enviado un mensaje sobre la posesión de cierta información, pero no podía arriesgarse a decirnoslo por encima del pergamino, respondió Adán. Entonces me dirigiré a la ciudad y veré lo que tiene para nosotros, dijo Jaune, asegurándose de que su comandante entendiera que no estaba preguntando. Además, será menos probable que Texas o Caroline lo encuentren en la ciudad que en el dirigible. ¿A quién vas a llevar contigo? Nadie. Me iré solo, respondió Jaune, sacudiendo la cabeza. Antes de que Adán pueda expresar sus preocupaciones, Jaune responde primero. Es probable que Colmillo Blanco tenga sus propios espías dentro de Vale. Informarán a sus superiores y ven a alguien protegido por soldados freelancer. Será más fácil para mí pasar desapercibido sin una escorta. ¿Mezclarse? Él. Pensó Adán, decidiendo no expresar sus propias dudas al general. No es que el hombre no pueda defenderse, ya que es conocido por entrenar con Texas regularmente. Es solo que con su apariencia única y su presencia dominante, Adán realmente no puede ver a Jaune, mezclándose con los civiles de la ciudad. Valle. Media hora más tarde, Jaune se encuentra caminando por las calles de Vale mientras observa las tiendas cercanas. Parece que casi han terminado con las decoraciones, pensó, notando las muchas decoraciones festivas y puestos que se han instalado para las festividades del Festival Vital. Incluso ahora, puede ver la emoción en los rostros de las personas. La vista de las personas olvidando los problemas del mundo real trae una pequeña sonrisa a la cara de Jaune, sin importar cuán triste sea la realidad del mundo. Sacudiéndose de sus pensamientos, Jaune ve su designación a solo tres tiendas de distancia. Caminando por la calle, se detiene frente a una tienda de color marrón y lee el letrero. El comercio de libros de Tucson. Tarareando para sí mismo, Jaune cruza la puerta principal y escucha el sonido del timbre cuando la puerta golpea. Una vez dentro, Jaune mira alrededor de la habitación y ve muchos libros alineados en los estantes. Parece que Tucson ha coleccionado bastantes libros, pensó, leyendo el título de algunos libros. Estaré contigo en un momento. Exclamó una voz desde la trascienda de la tienda. Mientras espera al dueño, Jaune mira los libros y nota una fila de cómics en un estante. Rayos décimo y baf. Pensó sorprendido, al recordar cómo solía leerlos en su infancia. Tomando una copia, Jaune mira el colorido cómic con una sonrisa sombría en su rostro. Con razón no entré en Beacon correctamente. Mientras todos los demás pasaban su tiempo entrenando sobre cómo luchar contra Grimm, yo desperdicié el mío jugando videojuegos y leyendo cómics. ¿Se arrepiente de su decisión de no tomar en serio su entrenamiento como cazador? No. Una vez lo hizo, pero luego recuerda lo lejos que ha llegado y lo hizo sin el apoyo de nadie más. Si no lo hubieran expulsado y subido a Bulead, no habría fundado Freelancer si muchas más personas habrían muerto a estas alturas. ¿Cuál es el sueño de convertirse en cazador cuando ahora es general de un ejército que protege y salva a miles de personas a diario? Al escuchar al dueño salir de la trastienda, Jaune vuelve a colocar el cómic en su estante y se acerca al mostrador. Bienvenido a Tudson's. Hogar para F. Antes de que pueda terminar el eslogan de su tienda, Tudson sale de la trastienda y ve quién ha entrado a su tienda. Arco G general. Al darse cuenta de lo grosero que está haciendo, Tudson endereza la espalda y saluda. Señor. Jaune le sonríe a Tudson y asiente. Tranquilo, soldado. No hay necesidad de parecer sospechoso para el público afuera, dijo, refiriéndose a los civiles que pasaban por la tienda. A algunos les puede resultar extraño y muy sospechoso ver al simple propietario de una librería saludar al Freelancer general. Lentamente, Tudson relaja su cuerpo y asiente con la cabeza en respeto al general. Por supuesto señor. Jaune rápidamente se pone serio mientras mira a Tudson. Escuché que tiene información para mí, su oficial, le habló a su Freelancer encubierto, sabiendo todo sobre el pasado de Tudson. Sí, quiero, respondió el Fauno. Habiendo sido un ex miembro de Witefam antes de unirse a los Freelancers, Tudson tiene conocimiento de sus operaciones en Renant, pero durante los últimos tres años, ha estado usando una radio muy avanzada para escuchar los canales de comunicación privados de Witefam, eligiendo información útil que luego envíe a los Freelancers. Muchos puestos de avanzada y centros de reclutamiento de Witefam han sido asaltados por los Freelancers en el pasado debido a Tudson. Sin embargo, la información más reciente es especialmente digna de mención, por lo que no puede arriesgarse a que el enemigo lo escuche desde una conexión de Pergamino a Insegura. Últimamente, he estado escuchando conversaciones sobre la reunión de Witefam en Mountain Glen. No hay especificaciones sobre por qué, pero, aún he frunce el seño al escuchar eso. Ha planeado enviar otro grupo de exploración a Mount Glen para averiguar la razón por la cual Witefam tiene presencia allí. Escuchar que están planeando una gran operación allí lo hace cambiar de opinión muy rápidamente sobre el asunto. Si bien Mount Glen está a muchas millas de distancia del muro exterior de Vale, no puede ignorar lo que sea que esté planeando la organización terrorista, ya que todavía está demasiado cerca de Vale para su comodidad. No habrá tiempo para enviar otro grupo de exploración. Para cuando descubran algo, podría ser demasiado tarde. Tendré que enviar un equipo de bomberos, o tal vez incluso un cazatalentos pensó, no le gustaba nada que tuviera que ver. Con el colmillo blanco. Varias personas bajo la protección de Freelancer han muerto a causa del colmillo blanco y por la única razón de causar destrucción y caos. Si bien todavía firman estar luchando por sus compañeros faunus, todos saben que no son más que terroristas que solo buscan excusas. Son criminales que deben ser sofocados antes de que puedan causar más daño a las personas, sin importar si son faunus o humanos. Eso no es todo dijo Tuxon. También me han dicho que habrá una campaña de reclutamiento de WitteFund en dos semanas. No sé exactamente dónde será, pero sí sé que van a revelar algo grande. Aunejime mientras flota el espacio entre sus cejas. Los WitteFund están empezando a volverse aún más molestos que nunca murmuró con un suspiro. Enviará a un escuadrón para encontrar la ubicación de la campaña de reclutamiento y, si pueden, descubrir cuál es la gran sorpresa. ¿Eso es todo? Tuxon mira por la ventana por encima del hombro del general antes de volverse nervioso hacia él. No del todo. De algunos de mis propios informantes, he descubierto que WitteFund ha descubierto mi paradero o al menos, saben que estoy en vale. Me temo que estarán buscando poner una bala en mi cabeza. Aunefrunce el ceño, sabiendo que WitteFund no permite que los traidores se escapen tan fácilmente. Tuxon es una buena razón, ya que su información y espionaje ha ayudado a los Freelancers a hacer más daño a WitteFund que cualquier otra persona. Si es cierto que saben que Tuxon está en vale, no les llevará mucho tiempo averiguar dónde vive. Esa es una noticia preocupante. Parece que no se quedará en vale por mucho más tiempo, suboficial. ¿Me dirigiré a la madre de la invención? Preguntó Tuxon, casi esperando que el general diga que sí, pero no muestra su desesperación. Desafortunadamente, Aune niega con la cabeza. No por el momento. Permanecerás aquí por el momento, pero no te preocupes. Colocaré un escuadrón justo afuera de tu puerta y permanecerán fuera de la vista hasta que vean algo sospechoso. Tuxon dejó escapar un suspiro de alivio. Si bien preferiría estar en la seguridad de la madre de la invención, saber que sus compañeros Freelancers estarán justo afuera de su puerta lo hace sentir mucho más seguro. Dándose la vuelta, Aune da un paso hacia la puerta antes de detenerse repentinamente. Aparentemente en un mundo propio, se da la vuelta lentamente y toma algo de un estante. Por cierto, ¿cuánto cuesta este cómic de X-Ray y Bat?